¡Surprise, motherfucker! Bienvenidos al nuevo video Hoy jugaremos Super Mario Disney ¡Comenzamos! ¡Corre, Boris! ¡Corre! ¡Corre! Bowser es muy poderoso Pero Mario no se dejará ganar ¡Qué buenas cinemáticas tiene este juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Mario! Oye, tranquilo, viejo Mario Rapids ¡Mario! ¡No! Mario Ya desde esta vez Pero ya nos encontraremos Ese era mi gorro favorito Ahora conoceremos a un nuevo amigo Ya les di una pista con mi nuevo gorro ¡Ese es Campy! ¡Debemos seguirlo! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Vamos! 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 Unmeteroles Unmeterie Capy nos cuenta que se asustó de Mario y nos revela que Busser se lleva a su hermana. A Busser le amane el esperpento. Es muy gracioso. Capi nos propone que unamos fuerzas y derrotemos a los villanos. Ahora estamos listos para comenzar esta gran aventura. Creo que me queda mejor a mí el gorro. ¿Qué opinan? Dejenlo en comentarios. Mario tiene nuevas habilidades ahora que tiene a Capi. Vamos a seguir estas fichas y continuamos con la aventura. Movamos esta palanca y a subir ese puente. Vamos por este puente hacia esa torre y continuamos la aventura. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Acá veremos una nueva habilidad que tendrá Mario con la gran ayuda de Capi. Ahora podremos utilizar el poder de esta rana. ¡Veamos cómo salta! ¡Oh, no, 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 no! Primera vez que veo una rana con bigote Ahora seguimos subiendo Por el poder de la rana bigotuda Dos mil años más tarde ¡Vamos, rana bigotuda! ¡Tú puedes! ¡Hasta acá nos ayuda esta rana! ¡Ahora continuamos adelante! ¡Vamos! Un corazón adicional No será de mucha ayuda Debemos derrotar al enemigo un poco más adelante Volando en ese barco Están los Brudels ¡Vamos hacia la cima! ¡Con todo el poder! ¡Corre, corre, corre! Por aquí subiremos a la cima ¡Vamos a toda velocidad! ¡Están regalando monedas! ¡Tomemoslas todas! ¡Y aquí están los Brudels! ¡Derrotemos al primero con todo el poder! ¡Aca nos dicen que nos derrotarán! ¡Pero no saben lo poderoso que somos! ¡Vamos! ¡Aca nos dicen que nos derrotemos! ¡Aca nos dicen que nos derrotemos! ¡Aca nos dicen que nos derrotemos! Para derrotar a este enemigo Debemos usar el poder de Capi ¡Lancemos a Capi para quitar sus sombreros y golpearlo en la cabeza! ¡Y ahí está el primer golpe! ¡Esquipemos su ataque y continuamos la batalla! ¡Vamos de nuevo! ¡Que no escapen! ¡Fetalidad! ¡Fetalidad! ¡Con eso derrotamos al primer enemigo de esta aventura! ¡Ahora es cuando realmente comienza el juego! ¡Con el poder de Capi! ¡Nos vamos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Recuerden suscribirse al canal! ¡Aquíven la campanita! ¡Y no se pierdan el próximo video! ¡Nos vemos pronto! ¡Salín Bombín!